Quieres venirte, vamos al bosque, no lleves nada, no te hará falta, salimos ya, llegaremos mañana y allí, tendremos tiempo de dormir y nos podremos aburrir, tendremos suerte de existir mucho mejor que en París y mucho mejor que en Madrid. Sientes eso, es el silencio, se hará de noche, tendremos frío, no pasa nada mientras sigas conmigo, porque aquí también se viene a sufrir, pero no tanto como allí, tendremos suerte de existir mucho mejor que en París y mucho mejor que en Madrid, lo digo así. Gracias. 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 Gracias.